Hola gente hermosa, ¿cómo están? Hoy espero estén todos muy bien, yo soy Heldamon y hoy les tenemos un noticio. Estoy tan pero tan emocionado por esta increíble noticia. El primero de mayo del presente año, que por cierto para algunos que lo desconocen, fue mi cumpleaños. Gracias, gracias, gracias. Gracias, justamente ese día, Nintendo reveló nuevos detalles sobre el primer DLC de Zelda Breath of the Wild. Y espero que estén igual de emocionados que yo, pues llegará este año y tendrá un costo de $19.99 dólares. La verdad, yo sí los pagaría, no me importa, porque tiene cosas sumamente increíbles. Pero seguramente todos estarán golpeando sus escritorios para que ya suelten la sopa, ya Heldamon, por favor, por favor, ya dinos de qué se trata todo esto. Pues no desesperen mis pequeños Zelda Believers, porque justamente voy a eso. Este DLC va a incluir varias cosas, como por ejemplo, una nueva Cave of the Trials, como la que jugamos en Zelda Twilight Princess. Solamente que este se va a llamar Trials of the Swords. En este vamos a encontrar 45 cuartos en total, donde los jugadores como Link deberán derrotar a todos los enemigos en cada uno de los cuartos, comenzando sin armaduras o armas. Pasar este reto va a asegurar que la Master Sword despierte su verdadero poder. Esto es sumamente interesante y muy, pero muy divertido. Pues estamos totalmente desnudos enfrentándonos a enemigos con solo nuestro escudo y espada. Además, si superamos esta prueba, nuestra Espada Maestra va a despertar su verdadero poder. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente la Espada Maestra nunca se va a apagar, o sea, su luz siempre va a brillar y va a hacer el doble de daño siempre. Estoy tan, pero tan emocionado y esto apenas está comenzando. Por otra parte, Nintendo va a incluir un nuevo modo, conocido como Hero Pad, donde nos va a ayudar a los jugadores a llevar un registro de nuestro progreso. De acuerdo con Nintendo, el nuevo modo documentará cada paso que los jugadores den, marcando un camino en verde en el mapa en las últimas 200 horas de juego. Esto es muy interesante. Además, los jugadores también pueden revisar una línea del tiempo para registrar los pasos dados en momentos específicos. El modo funciona de forma retroactiva. Así, en cualquier progreso que un jugador haya hecho, estará incluido dentro de un límite de 200 horas. Esto suena bastante bien. Me gusta mucho la idea de registrar nuestros pasos en el mapa, ya que así podemos mantener un registro de dónde hemos estado y dónde nos falta por explorar. Nos va a ayudar muchísimo este nuevo modo, pues yo siempre exploro las mismas zonas, ya los me pierdo y siempre estoy perdido en el mismo lugar. Ya con este sistema vamos a poder explorar zonas que no hemos tocado en todo el juego. Algo que me gustó muchísimo que incluyeron también en este nuevo DLC es un modo difícil o hard mode. Los rangos de los enemigos se van a incrementar en un nuevo modo. Por ejemplo, un bokoblin rojo ahora es azul y los jugadores podrán encontrar enemigos con mayor rango que no encontraríamos normalmente en el juego. Algo que me parece increíble que agregaron es que ahora nuestros enemigos podrán recuperar su energía a lo largo de la batalla. Esto me asusta un poquito, pues hay enemigos bastante difíciles de derrotar. Pero bueno, por algo es hard mode, ¿no creen? También el hard mode añade una serie de tablones a lo largo de Hyrule. Al alcanzar estos grandes tablones, los jugadores tendrán la oportunidad de pelear contra enemigos y recolectar más tesoros. Pero seguramente se estarán preguntando, ¿tablones, Gilda? ¿Cómo que tablones? Así es, me escuchaste muy bien. Estos tablones van a estar flotando en el aire mediante unos globos muy, pero muy grandes. Y encima de ellos vamos a encontrar enemigos y tesoros. Esto suena muy, pero muy bien. Pues vamos a encontrar nuevos enemigos y al derrotarlos vamos a obtener buenas ganancias. Cada vez estoy más, pero más emocionado. Por favor, alguien deme un golpe, despiérteme, porque esto parece un sueño. También vamos a encontrar el medallón de viaje. Este está localizado en un cofre en algún sitio del juego. Una vez obtenido, el medallón crea un punto de viaje rápido donde Link está parado. El cual Link puede teletransportarse en cualquier momento. Solo un punto puede registrarse con el medallón de viaje. Bueno, esto es interesante, pero a la vez un poco desalentador. Pues ¿de qué nos sirve tener un solo punto de acceso rápido? No le veo la utilidad si ya tenemos los santuarios. Que nos deja relativamente cerca de muchas cosas que necesitamos. Por ejemplo, tengo un santuario cerca de mi casa. Tengo santuario cerca de tienditas. Tengo santuario cerca de, inclusive, la fuente de la gran hada. Entonces no le veo el caso a este medallón de viaje. Pues solo te da un punto de acceso rápido. Ya tenemos los santuarios, papá. Y aparte nos queda cerquita de casi todo. Pero gente, pequeños, pequeños. Hay algo muchísimo mejor que todo esto que hemos escuchado justo ahora. Miren, mis pequeños Zelda Believers. Los jugadores recibirán ocho nuevas piezas de equipo. Inspiradas en personajes de juegos anteriores. Entre ellas vamos a encontrar la Majora's Mask. También vamos a encontrar una máscara que nos va a ayudar muchísimo en el juego. Que se llama Kokorok Mask. Nos va a permitir encontrar con mayor facilidad a los Kokorok. Que están escondidos en algún lugar cercano. Ya ven que se esconden de todo. Y uno tiene que encontrarlos. Ver esos pequeños detalles. Prestar mucha atención. Esta máscara nos va a ayudar a evitarnos todo eso. Ya que va a emitir un pequeño sonido. O según tengo entendido, va a vibrar la máscara. Y ahí es que nos está indicando que tenemos uno de estos cerca. Estoy, pero estoy súper emocionado. Ya quiero que salga este nuevo DLC. Pero, gente, este DLC va a salir más o menos por ahí de mediados del año. Y va a costar 20 dólares más o menos. Aún no tienen una fecha exacta. Pero ya están dando detallitos de este nuevo DLC. Así que probablemente no falte mucho para que salga este nuevo DLC. Y la verdad, todo lo que están mencionando me gusta muchísimo. Me gusta la idea de la nueva Thrive of Sword. También me gusta la idea de un nuevo modo difícil. Lo que no me gustó tanto fue este medallón del viaje. La verdad no le encuentro una utilidad. Pero probablemente Nintendo le dé alguna utilidad en alguna misión o en algo. Pero ahorita a mí no me agrada la idea. También lo que me gusta mucho es que vamos a tener un registro de 200 horas de juego para saber dónde hemos estado en todo el mapa. Me gusta mucho la idea de saber dónde estoy para poder explorar nuevas zonas y no estar explorando la misma una y una y una y una y otra vez. Entonces, me gusta muchísimo la idea de tener un registro bastante amplio. 200 horas es muchísimo tiempo. También me gusta mucho la idea de las nuevas piezas que nos van a estar dando. De Phantom Armor me encanta muchísimo. De Majora's Max probablemente tenga alguna habilidad especial. No lo sé. Hay que esperar que den más detalles. También me gusta mucho, pero mucho la idea de la máscara de Cocoroc. Esta nos va a ayudar mucho a encontrar esas malditas semillas que simplemente no encontramos. Son 900 en todo el mapa y no podemos encontrar muchas. Las necesitamos, Dios mío. Gracias a Dios que dan esa máscara. Bueno, gente hermosa. En resumen, vamos a obtener varias cosas en este nuevo DLC. Vamos a obtener una mejora en nuestra espada maestra. Vamos a obtener un registro de 200 horas para saber dónde hemos estado. Un medallón al cual no le encuentro ninguna utilidad. Vamos a obtener nuevos equipos. Y además, vamos a obtener un nuevo modo difícil. Esto va a hacer que nuestras habilidades celderas resalten en este magnífico juego que me encanta demasiado. Me gusta muchísimo. Bueno, gente hermosa. Esto ya sería todo por hoy. Y muchísimas gracias por ver este video y por apoyarme todo este tiempo. Ya somos 100 suscriptores, que para algunos será poco. Pero para mí es muchísimo, ya que son 100 personas que les gusta mi contenido. Y son 100 personas que me apoyan en mi contenido. Yo hago esto por ustedes. A mí me gusta hacer estos videos para compartirlos para ustedes. Entonces, les agradezco de corazón por apoyarme todo este tiempo. Que ha sido poco, pero se los agradezco de corazón. Y antes de despedir este video, voy a hacer un anuncio. Por favor, Templo del Tiempo, patrocíname. Por favor, tienes que patrocinarme. Mi contenido es súper guay. Bueno, gente hermosa. Esto ya sería todo por hoy. Muchas gracias por ver este video y por escuchar este lamentable patrocinio. Pero bueno, yo les agradecería a todos sus pulgares arriba y que lo compartan con todos sus amigos. Ya que esto me va a ayudar a mí muchísimo. Si quieres que siga haciendo más videos de este tipo, solo tienes que comentarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Ya que eso me va a ayudar muchísimo a saber qué es lo que tú quieres. Bueno, gente hermosa. Yo me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau.